Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, contame un poquito de esa alegría, cómo lo tomaste, cómo fue ese momento cuando ganaste la competencia y viste que llegabas a la marca. Y, no, primero me emocioné mucho. Fue mucha la alegría, pero también la emoción fue muy grande. Entonces, nada, me larga llorar y como que recién ahora estoy cambiando un poco. Y, bueno, no, feliz, la verdad que feliz. O sea, me venía buscando hace un montón y no se me estaba dando y, bueno, estaba medio mal. Y, bueno, nada, después cuando la competí y vi el tiempo, sí, me larga llorar. Vicky, ¿qué te dijo el entrenador cuando terminó la competencia, cuando dejaste un poquito de llorar? ¿Qué te dijo el entrenador? No, me abrazó, me abrazó y me dijo por fin, Vicky, y me dijo, te lo mereces, y, bueno, todos me decían. O sea, lo que también me puso muy contenta es que todos me decían, te lo mereces, o sea, la verdad es que me lo merecían por todo el trabajo que venía haciendo. No solamente el trabajo, yo digo siempre que esto más que trabajo es el sacrificio que realiza el nadador, Vicky. Sí, la nadación es un deporte muy sacrificado y deja muchísimas cosas de lado, entonces, como que, yo decía, como que el trabajo me tenía que pagar tantas cosas que hice y, bueno, me pagó. Bueno, la verdad es que valió mucha pena todo. Bueno, y lo que seguramente ya te lo han preguntado muchas veces, después, cuando pudiste hablar con la familia, cuando hablaste con tu hermana, ¿qué dijo? Sí, no, mis papás, mis dos papás me acompañan siempre a todos lados y, bueno, por suerte estaban en Paraguay conmigo en el sudamericano y, no, estaban felices. Mi papá y yo, no, se van a tirar de la tribuna, o sea, estaban, mi mamá estaba medio, estaban muy emocionados también. Lo que pasa es que, como, me parece que, yo no sé, di ternura o algo así por cómo lloré, entonces, toda la gente que estaba ahí en Paraguay me decían que se había emocionado mucho conmigo. Y después, yo no agarré el celular cuando terminé ni nada de eso, y a las horas recién agarré un celular, y mi hermana llamándome como loca, que seguía llorando. ¿Qué te dijo, Georgina, apenas pudiste hablar con ella? Ay, que por fin, que te lo merecías, que vos sos la mejor, bueno, no me sé todas las cosas, que también me puso un montón de cosas en Facebook y eso, que, no, que me lo merecías, que era la mejor, que por fin había confiado en mí, que, bueno, estaba, estaba, estaba orgullosa, que estaba feliz, que esta cosa. Vicky, ya tenés en la cabeza la planificación, junto con tu entrenador, para, de aquí hasta, hasta los Juegos. Y, sí, y, sí, la semana que viene, planificación de competencias y esas cosas, o de entrenamiento. Sí, 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 competencias y entrenamientos también, Micky. Y la semana que viene ya nos vamos al Preolímpico, que es en la misma pileta de Río. Entonces, eso es genial, porque ya vamos a ir a Río conociendo la pileta y las instalaciones. Después está la Argentina, que creo que es el último selectivo. Y después vamos a entrenar a la altura, y después vamos a hacer de nuevo el entrenamiento a la altura, antes de ir a Río. Bueno, Vicky, queríamos hablar unos minutitos con vos, felicitarte muchas veces, porque realmente, más allá de todo el sacrificio, el trabajo, tu carrera se merecía que terminase en Río de Janeiro, ¿no? Es decir, esta meta, este objetivo, merecías que sea así, y lo lograste realmente, muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Vicky, te mando un beso muy grande. Bueno, un beso para todos.